¿Qué tal, Expertos Lánex? Soy David Ramírez y yo soy Manuel Nieto y bienvenidos a la tercera entrega de esta saga de computación cuántica. A este momento ya debemos haber hecho y ya debemos saber qué tanto ha trascendido la historia para poder empezar ahí sí hablar de computación cuántica. La realidad es que parecería que la computación cuántica es algo totalmente nuevo que la investigación y desarrollo al respecto es absoluta y completamente nuevo y aunque es verdad de que los avances más importantes están dando en este mismo momento digamos que las bases de la computación cuántica y de la mecánica cuántica se dieron desde finales de 2008. Ok. A principios de 1900 el físico alemán Max Planck contribuyó significativamente a nuestro entendimiento del comportamiento de la materia y la energía, de hecho a nivel atómico y también a nivel subatómico. Por su trabajo de hecho ganó un premio Nobel en el año de 1918. De hecho Albert Einstein, muy conocido, también un investigador alemán, descubrió el comportamiento de la luz como partículas basado en la teoría cuántica de Planck. Demostró que la radiación electromagnética, incluyendo la luz, se podía comportar tanto como una partícula como una onda. De ahí que en los 1920 los físicos alemanes Max Born, Werner Heinsberg, Wolfgang Spauly acuñaron el término mecánica cuántica. Entre los 1920 y los 1950 se hicieron descubrimientos importantes también respecto al comportamiento subatómico. Se incrementó el entendimiento de la naturaleza, de los electrones, de los protones, de neutrones, fotones, neutrinos, partículas y ondas. En 1975 también hubo un avance muy importante y es que el investigador Roman Ingarden, físico-matemático de Polonia, propuso una teoría de información cuántica. Describía cómo la información cuántica podría ser procesada, transmitida e incluso analizada. La teoría donde se describen los bits cuánticos por primera vez o los conocidos qubits. O sea que podemos decir que este personaje fue el padre de los qubits. El creador y el que acuñó la palabra qubits. Ok, qubits quiere decir quantum bits. Exactamente. En el capítulo anterior les contamos que era un bit, dijimos que pertenecía a la computación clásica. Ahora la mínima partícula o la mínima expresión para la computación cuántica es qubits. Correcto. Eso quiere decir que 8 qubits es un qubit. Y así sucesivamente, tal cual como se acuñó todos los términos en la computación clásica. Y es que no fuese uno hasta 1981 cuando Paul Benitoff da las primeras ideas esenciales de la computación cuántica. Tú venías hablando de la física cuántica. De las bases. De las bases de la física cuántica. Pero hasta 1981 fue que Paul Benitoff da las bases para la computación cuántica. ¿Cómo? Pues se basó en la máquina de Turing. Desde la máquina de Turing sale la computación clásica, ¿no? Ahora, en 1982 Richard Feynman, físico estadounidense y ganador del premio Nobel de 1965, presentó una ponencia donde da la primera conferencia sobre la física de la computación. Feynman también fue muy conocido, muy famoso porque tuvo participación en los proyectos que dieron lugar a la primera bomba atómica. Ok, bien. En 1985 David Dush, físico israelí de la Universidad de Oxford, describió el primer computador cuántico universal. Estamos hablando que ya llevamos 34 años con el tema. 1985. Ya llevamos 34 años con el tema de la computación cuántica. Pero, pues hasta 1993, casi 10 años después, Dan Simon da el primer problema teórico que demostraba la ventaja práctica que tendría un computador cuántico frente a uno tradicional. O sea, hace 25 años, son 26 años, estamos hablando de que se genera el primer problema que la computación clásica no podía resolver en ese momento. Continuemos hablando, por ejemplo, y es que se dieron avances muy importantes en un lapso muy pequeño de tiempo. Nos vamos por ahí de 1995. El científico Peter Schorff, que trabajaba en ese entonces en los laboratorios de AT&T, Endell, crea el primer algoritmo específico para computación cuántica que resolvía de una manera muchísimo más acelerada en este algoritmo cuántico. Por ejemplo, encontrar todos los números primos o todos los factores primos de cualquier número. Todos los factores. De hecho, el más difícil era qué? Encontrar todos los factores primos de un número primo. De hecho, sí. Y esto lo resolvía muchísimo, muchísimo más rápido que, o sea, resolvía muchísimo más rápido que en la computación tradicional. No solamente eso, sino que ese mismo algoritmo se podía utilizar para romper cualquier sistema de criptografía que conocemos en la actualidad. Ese sistema de criptografía se dio en 1997 y fue transmitir una información criptográfica en una distancia de 23 kilómetros. Y además, ese mismo año, en 1997, se realiza el primer teletransporte cuántico de un fotón. Y eso ya nos empieza a dar un poco más de luces de la computación cuántica. En 1998, y ahí si tú te la sabes completica, en el en los álamos es cuando se hace el primer como que la primera el primer descubrimiento del qubit ya como una partícula real. Investigadores de los álamos y del Instituto de Técnico de Massachusetts presentan en una ponencia el primer qubit en una solución de aminoácidos. Pero bueno, terminemos este capítulo explicando de manera gráfica cuál es esa cualidad que tiene un qubit a diferencia de un bit que lo hacen tan poderoso. Para eso tengo una moneda. Y es que esta moneda puede representar de una manera muy sencilla los 0 y 1 de la computación clásica o la computación actual. Y es que si ponemos de un lado la moneda puede representar un 0 y del otro lado un 1. La cualidad o característica única de un qubit es de que también a través de algo que se conoce como la superposición puede representar ambos caras de la moneda al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace esto? La superposición es el equivalente a hacer esto. Mientras que la moneda está girando tenemos superposición de un qubit. Y es que ¿cuál es la gran diferencia entre las dos? Entre la computación cuántica y la computación mecánica o computación clásica. Y es que en la computación clásica hay dos estados que es 0 y 1 y que es dejar pasar energía o no dejarla pasar. En la computación cuántica no es dejar pasar energía o no dejarla pasar. Es arriba o abajo, es izquierda o derecha, es encima o debajo, es 0 o 1, es prendido o apagado. Entonces son muchos los estados que puedes representar en la computación cuántica. No solamente dejar pasar una energía o no dejarla pasar. Vamos a meternos muchísimo más en el tema de la computación cuántica e incluso también cuáles son sus aplicaciones actuales y cómo tú podrías estar utilizando el día de hoy un equipo de computación cuántica. En nuestro cuarto capítulo vamos a empezar desde los años 2000, así que esto ya se pone bueno. Los esperamos de hoy en 8. Síganos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitch, Terescope, Twitter, Facebook, YouTube. Activen la campanita y suscríbanse para que sepan de inmediato cuándo vamos a publicar el siguiente capítulo. Déjenos en los comentarios de qué tal les ha parecido, qué preguntas tienen. Vamos a estar ahí muy pendientes de ustedes solucionando todas las preguntas que tengan. Chao, chao. Chao.